Nosotros tenemos la mesa esta redonda porque los niños se sienten ahí a comer, a ver la televisión, pero vamos, que si es que no, pues yo pongo una más pequeñita de estas de sobremesa y por eso no. Y si hay algo que es demasiado, o lo que sea, o se quita. Gracias. 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 Gracias.